El Bechica F Hotel dispone de habitaciones y suites, con conexión wifi gratuita y vistas a la piscina al aire libre y los jardines. Se encuentra a 200 metros de la playa de Boca del Río. El centro de Veracruz está a 15 minutos en coche. El alojamiento del Bechica F Hotel tiene aire acondicionado, una decoración sencilla tradicional y suelos de baldosa. Todas las habitaciones y suites disponen de televisión por cable y algunos tienen balcón privado. El restaurante del Bechica F sirve un desayuno variado. En el centro de Boca del Río hay varias cafeterías y bares, a 5 minutos en coche. El Parque de Arroyo Moreno se encuentra más o menos a 1 kilómetro del Bechica F y el World Trade Center de Boca del Río está a 5 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional de Veracruz se encuentra a 8 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.